buenas tardes buenas tardes mis preciosos suscriptores como han estado que se encuentren bien a las dos queridas familia miren mis gente preciosa la ordenita tv va a ser un nuevo vídeo mire la hermana mía me trajo dos pollos indios mire qué pollones me trajo la verdura aquí tenemos limón ajo tomate que tenemos tomate ajo que tengo la mitad aquí tengo la mitad de un repollo en un repollo culantro ajo chile verde rayoteos verdes yuca y vainitas de frijoles verdes muy delicioso esta sopa espero mis preciosos re chulos de bonitos espero que se suscriban y comparten los vídeos mi gente preciosa vamos a lavar bien este este pollo con limón aquí tenemos los limones un poquito de vinagre y vamos a partirlo ahorita va a quedar este sopón muy riquísimo y vamos a lavar bien deliciosa espero mi gente bonita que se suscriban mire mi gente bonita ya lo tengo con con limón ahora me falta lavarlo bien es un gran sopón que vamos a hacer muy delicioso tenemos toda la abertura mire mi gente mire mi gente mire mi gente ya estoy viendo el chile, la cerrolla para que quede esta sopa muy deliciosísima va a quedar esta sopa eso, o no va a quedar muy riquísima mire ya tengo una sopa con el pola nuevo, el lavallito hoy lo vamos a va a quedar esto que es voy a formar voy aoren voy a formar abrir voy a poner voy a dar voy a poner palo voy a poner voy a poner voy a poner ¡Gracias! ¡Gracias! Esto va a quedar muy riquísimo Vamos a agregar el consome de pollo, orégano, comino Esto va a quedar bien Miren, preciosos, aquí tengo cantreposo, ajo, orégano y comino Tengo consome de pollo y sazón Aquí ya tengo los ingredientes, aquí tengo la verdura Aquí tengo más verdura Tengo los frijolitos verdes y frijolitos Así quedó la yuca, la yotija, el repollo Aquí tenemos toda la verdura y los ingredientes Esto va a quedar muy delicioso, le vamos a agregar el salón Ahora le vamos aar Ahora le vamos aar Ahí es con estero mi gente preciosa que le guste este video esto va a quedar riquísimo voy a hacer arroz pues miren mis preciosos así que está quedando este gran sopón muy riquísimo con bastante verdura miren la sopa está en chiqueta va a quedar muy riquísima espero que se suscriben y den like y toquen la campanita de certificaciones mi gente preciosa miren que sopa tan deliciosa este regalo está muy riquísimo no voy a decir el nombre quien me trajo este gran regalazo solo voy a decir que fue una hermana trajo todo esto trajo todo esto así ha quedado toda esta tintura mi gente preciosa mi gente preciosa ya los vamos a entrar a la mesa comerlos una paila de sol chale chile chiquito chale limoncito va a quedar riquísima mi gente preciosa mi gente preciosa bonita espero mi gente que comparten los videos chile chile chiquito esta esta buenisima esta esta de adorrecho bien riquisima hay sopa que sopa bien evidente bolita lo vamos a usar bien pulando el pozo bien se siente el lobo eche bastante ajo esta quedando un punto riquisimo eche bastante oregano esta quedando delicioso mire mi gente preciosa si quedo el sopon sopon de gallina india mire esto esta muy delicioso gracias tambien le doy gracias por mirar mis humildes videos humildes pero ricos y tambien por los que dan like por los que tocan la campanita de certificaciones gracias dios me los bendiga y por los escritores a cada uno de ellos gracias gracias mi gente preciosa los quiero los adoro dios que me los bendiga hasta el proximo video bye gracias